Pero, pero ¿cómo no nos avisó que usted venía? Pero si hubiésemos sabido... ¡Gracias, señor! Pero si usted, usted nos avisaba, nosotros le preparamos un recibimiento, una cosa inolvidable que nunca pasó en la 520. Le hubiésemos puesto una alfombra roja para que entre caminando, como los verdaderos grandes que tiene la República Argentina. Hubiésemos preparado la orquesta que tenemos acá con todas las chicas que tenemos encerradas, que tenemos una orquesta de señoritas espectacular, dijo todo. Y que hubiesen preparado todo una orquestación para... Pero no, 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 está bien. Es que tiene que ser así. No, pero está bien. Aparte, tenemos unas chicas que tocan... Hay una que toca el contrabajo, el petiso lo tiene loco, ya ves. Sí, sí. Y hay una que toca el clarinete, que la están llamando de todas las sinfonías, pero no va porque es la preferida del comisario, porque a él le gusta que le toquen el clarinete a solas. A solas, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero ¿cómo no nos avisó que venía? Ah, vine así nomás, porque van a que avisar, van a que avisar. Pero ¿cómo no? Usted tiene que avisar, don Mauricio Macri. ¿Cómo? No, ¿cómo don Mauricio Macri? Macri lo puse yo para que juegue así de presidente de Boca un rato. Macri tiene una mujer excepcional que quisiera tenerla en mi catálogo de moda para que sepa usted, señor... No, no, sí, por supuesto que es bárbaro y el que pasa es ropa interior. Yo me llamo Antegarmá. ¿Antegarmá? Sí, Antegarmá. ¿Antegarmá? Sí, sí, sí. ¿Antegarmá? Sí. ¡Comisario! Sí. ¡Comisario! 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 ¡Antegarmá! ¿Y? ¿Quién es Antegarmá? ¿Quién es Antegarmá que me está diciendo? Por favor, uno de los popes de la moda. Gracias. Un modelo nacido en Croacia. Esa. Criado en Argentina. Es Chacoma, precisamente. Sí, señor. Ha caminado esas calles del Chaco, las ha gastado. Y ha venido a Buenos Aires. La ha gastado también. La ha gastado también en Buenos Aires. Es nombre conductor de su programa de televisión. No tan bueno, pero... El árbitre, el elegantón, dice la moda. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué mierda el árbitre, el elegantón, no es? Ah, no sé. Pregúntele a Mariano Grondona. No tengo la menor idea. Antegarmá, querido. Bienvenido. Comisario, ¿cómo está usted? ¿Qué le anda pasando? ¿Qué problema tiene? Tan, tan feliz porque cuando uno llega en este métier de la moda, que, por ejemplo, la central de policía dice, el capo máximo, me dice, antes, mirá, vos que sabés tanto, como dijiste, lo dijo usted, algo, quiero que cambie la imagen de la policía. Que le dé un ayornamiento. Está bien el año 2000, ¿no es cierto? Exactamente. Estamos a las puertas. Estamos a las puertas. Bueno, estamos a las puertas y entonces para hacer algo distímil, ¿quiere que lo haga yo? ¿Algo qué? Disímil. Me entendió, disímil. Era, no, no. Me está distinto, me está disímil. Me está distinto. Disímil. A ver si lo entiendo. Usted lo que quiere es cambiar la imagen de la policía. Supuestamente. Que el policía vuelva a ser el amigo de la familia. El policía de la esquina que se pasea elegantemente. ¿Cómo me ha captado? ¿Usted quiere eso? A partir de qué, ¿qué haría usted con nosotros? No, yo no, tampoco no les puedo decir todo porque se puede imaginar. Hay copiones, hay tipos que quieren estar en este métier y entonces, lógicamente, pasan sobre por abajo, sin remitentes y esa no quiere estar. Esa no quiere estar. ¿Entiendes? ¿Qué ve de mal en el aspecto nuestro, en la manera de ser la policía? Le dije, mi querido comisario, que estamos en el año 2000. Siempre los uniformes han sufrido cambios y quiere ahora que el antagramado, su grato nombre, lo haga. Cambio. Él quiere cambiar. Bien. Cambiar, sí, señor. Que cambie, además, el caminar. También que se... ¿Caminamos más nosotros? No, por favor, denme un ejemplo, denme un ejemplo. ¿Me permite? Sí, cambie, cambie. ¿Me permite? Sí, sí, cómo no. A ver si le gusta cómo cambie. Sí, sí, sí. Y saludando a la gente, pues, blota. Sí. ¿Qué hace, chiquitín? Dígame, ¿usted tiene hemorroide o no? ¿Usted tiene hemorroide? Está paspado, el hombre. Ah, está paspado, sí. Está paspado, está bien. Si no, pésimo. Tiene razón, camina como... ¿Cómo lo otro lo dice? Sí, eh, eh. ¿Usted, comisario, a ver? A ver, usted lo sabe. Demuestra mi, comisario. Debe, travese. Este, este mi pollo. Sí. No. Dígame, comisario, ¿y usted qué tiene atrás? ¿Y usted qué tiene atrás? ¿Qué está por ti atrás? No, yo, perdóneme, yo tengo su espalda. La carga de muchos años de la policía. ¿Qué? La carga de muchos años. Pero cállese la boca. Él le pone el viagra de su positorio. ¡Cállate, vosotros! Eh, se han invertido en el papel del obrador. No, no, ¿qué es esto? A ver, ¿cómo caminaría él como policía? Perfecto. Demuestra. Me gustaría verlo. Ustedes, escuchen estas tres o cuatro palabras. Garbo, elegancia, don Aire. ¿Qué se ríe por ahí? No, no. El camarógrafo no va. Ah, no, el camarógrafo. Garbo, elegancia, don Aire. Mire, ustedes, mire, ¿cómo tiene que ser? Ahora, no se rían, pero. No, no, no. Mire, ahí está. Eh, mire usted. Mire, mire cómo es. Mire, mire cómo se hace. Eh, mire, así, nada más. Usted llega a caminar una cuadra por este barrio y se lo violan cuatro veces. No, no, se lo violan. No, pero. Me parece. Perdóneme. Me parece que usted. Perdóneme. Ante, sí. Yo lo voy a imitar como caminó usted. Sí, a ver, místeme. Va, a ver. Sí. No, 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 no. No, no, no. Yo, no. Escúcheme una cosa. No, no, no. Ese parece una... No, 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 no. No, no, no. Parece que se le ve la nágua. Es bueno. Pero no, no, las imitaciones feas son burdas, son exageradas. Usted exageró. Exageró. Un beso. No. ¿Qué se cree? Este hombre ha hecho grandes cosas. Sí, señor. Yo. ¿Dónde está? Picale dónde has empezado a este idiota que no sabe nada. Yo, señores, he hecho tantas cosas en este tipo de cosas con pinqui enfermísima. ¿Está brujo bien, señor? ¿Está brujo bien? Entonces, con pinqui enfermísima. De manera que yo puedo catequizarlas a esas chicas y decirles todo lo que pueden llegar a hacer. Señores, tengo un catálogo de moda. Reconozco que soy un pésimo conductor. Pésimo conductor. Pero qué importa. Porque ahí la moda se ven chicas y muchachos que toda la gente la aglutino. Todos están felices, felices, porque ven el mundo de antes de armar nueve años en ATC. Eso de llegar a un recoguiner y bueno, ¿y cómo decirlo? Y Roberto Llorano que dijo, te hago un homenaje, te hago esto, te hago lo otro. Punta del este el año que viene. Señoras y señores, por eso yo puedo catequizarle a ella. Mirta Legrán, vos Mirta Legrán, que ves mi catálogo de moda. Estás tan feliz, tan feliz, te quiero agradecer. ¡Ay, que lo fui! ¡Que lo fui!